¡Y que vivan las buenas y el sombrero a su merced! ¡Que vivan los campesinos! 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 Y yo la sigo y la quiero, yo ya me da su calor Y la muchacha le quiere con mi hermanita y mi son Aunque por debajo de ella me gusta hacer picarón Y yo la sigo y la quiero, yo ya me da su calor Mi raro es lo mismo que mi sonrero Me gusta ser de mi tierra, me gusta ser barandero Me gusta ser musiquita para alegrar a mi pueblo Me gusta ser el masquito que hay barrada y sombrero Por eso digo y repito que quiero lo que mas quiero Muy bien, el aplauso El aplauso es para también, también, también Para todos nuestros campesinos Para todos nuestros campesinos es un sencillo Comenaje Pero como dice Ligio, no se si, pero